A toda la familia y sabidera de Nueva York que está con nosotros hoy, la verdad que muchas gracias al público maravilloso que hizo presencia, que vino a bailar hoy en su club favorito, Patrón Nightclub, como siempre, aquí la gente de Nueva York. Bámonos señores con otro tema para que lo conocen, como decir que el compadrito se ve, que está contento, está sonreando, hermanos, cuántas bailar, señores, vámonos por otra melodía, a la manera y el sabor de Alex Iñoni, Grupo Macao, esto se va a lo bonito y se ve. ¡Nunca! 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 ¡Nun En la guerra, con gilíneos, puedes jugar. No hay que quitarle al menos la vez. No hay que quitarle al 4. Vale, yo no antes la vez, Però bien las, Vestimos muy, De todas las frutas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que셔야 de una descanso Para siempre, te déjole a workedar Los mayores vamos a sapar Y nos perdemos para siempre Y nos descanso de mil rojos Y nos perdemos para siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!